El actual secretario general Ángel Serrano Gómez ha presentado de nuevo su candidatura al puesto y tras resultar el voto favorable de los delegados asistentes, se enfrenta a su tercera legislatura al frente del sindicato en la comarca, una comisión ejecutiva entrante que estará formada con paridad entre hombres y mujeres, mezclando juventud y veteranía, y que se marca como objetivos principales, trabajar en el desarrollo de programas de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo, mejorar la conciliación laboral y familiar, impedir la erradicación de las horas extras, así como la realización de programas externos, jornadas formativas y profundizar en las nuevas tecnologías de la comunicación para optimizar la imagen del sindicato en los trabajadores. Así lo manifestaba Ángel Serrano. Le quiero dar las gracias al vicepresidente de Diputación y alcalde de San Roque por la asistencia suya y de todas las autoridades que están aquí. Entonces, bueno, volvemos a presentarnos, ya veremos después si somos elegidos o no. La ejecutiva, una ejecutiva que está mezclada con gente veterana y gente joven y a partir de ahí ya veremos los retos que tenemos hacia adelante, si lo podemos cumplir, si no, porque la situación es muy compleja, pero bueno, dentro de la complejidad el sindicato se va a pasar por fases buenas y fases malas. Esperemos que intentemos acabar con la hora extraordinaria, que la mujer tenga mucha más presencia en los puestos de trabajo y los riesgos laborales se cumplan. Esos son los tres ejes que yo creo que hay que profundizar mucho y ya a partir de ahí todo lo que vaya surgiendo. Durante el X Congreso Comarcal, la ejecutiva saliente ha expuesto un memorándum de su trabajo en la anterior legislatura y se ha asistido a la intervención de varios invitados como el alcalde de San Roque, quien mostraba su total apoyo al sindicato, no solamente como alcalde, sino como representante del Partido Socialista. Bien, participando y aceptando la invitación de la Unión General de Trabajadores de la UGT Comarcal, en este caso del anterior secretario general, que además es candidato en este nuevo congreso y que veo que afronta el congreso desde la unidad, desde la cohesión del propio sindicato, ya que es el único candidato que se presenta. Y le deseo que tenga todos los parabienes que necesita la sociedad del campo de Giraltar, de tener altos referentes del mundo sindical que defiendan los intereses de los trabajadores en estos tiempos difíciles, donde contamos desgraciadamente con los últimos cuatro años de un gobierno del Partido Popular que aprobó una reforma laboral sin el consenso, sin la concertación social necesaria. Una reforma laboral que únicamente ha traído más paro, más precariedad, menos salario, porque los salarios de hoy en día son indignos y todo ello hace que sea cada vez más necesaria el papel de los sindicatos. Y el hecho de acompañarles es desearles que repita la actividad, la intensidad con la que ha estado trabajando durante los últimos ocho años en los dos mandatos anteriores, este va a ser su tercer mandato. Y cuando una persona reúne todo el apoyo, la confianza mayoritaria de las distintas federaciones que conforman la Unión General de Trabajadores Comarcal, que todos sabemos que, aparte de los funcionarios públicos, en este caso son los que me acompañan en esta tarea, pero después está el metal, la enseñanza y tantas federaciones que sí reúne toda la capacidad de diálogo, de consenso, para que sea el único candidato, pues estoy convencido que lo va a hacer igual de bien que los dos mandatos anteriores. Se nutrirá de un grupo de personas amplio que represente a cada federación y luego espero y deseo que cuando concluya estos cuatro años de trabajo, pues las condiciones laborales hayan cambiado, sean mejores para los empleados y sobre todo tengamos una reducción muy sensible del número de desempleados, porque la comarca lo necesita, no podemos seguir por encima de los 35.000 desempleados, y esa también será una batalla donde va a contar con el apoyo, no solo del Ayuntamiento de San Roque, sino también de la formación política que represente.